En la nómina definitiva de la selección Colombia Sub-20 quedaron los jugadores Rafael Santos Borré, Juan Sebastián Quintero y Jason Andrés Angulo del Deportivo Cali, Jason Steven Lucumí del América y Carlos Alberto Ibargüen del Cortuloa. El seleccionado viajará hoy a Nueva Zelanda para el 30 de mayo disputar el Mundial de su categoría. El Santa Fe recibirá esta noche por el partido de vuelta de la Copa Libertadores a Estudiantes de la Plata en el Estadio El Campín de Bogotá. Los cardenales llegan con un resultado en contra de 2 por 1 que tendrán que reponer en casa para pasar a la siguiente fase. El partido será a las 7 y 45 de la noche. En la cuarta etapa del Giro de Italia, que se corrió entre Chivari y la especie, el ganador fue David Formolo. El mejor colombiano fue Johan Esteban Chávez en la quinta posición. En la clasificación general del Giro, el líder es Simón Clark, escoltado por Johan Esteban Chávez y quien además porta la camiseta blanca del mejor joven. ¡Suscríbete al canal!